Esa canción va para todos esos exes Oye, oye mi tranquilidad Se saldrá besa mi amor Porque tuve encontrado Porque tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Con cantado en un cantón Porque es el grado que he conocido Tan perfecto que no he perdido Y en esa herida hay una pequeña A las cosas que hacen los colores No me caes bien Y son mi alma Porque nada sigue Y se puede generar La verdad Hay una belleza de su amor Que bonito Que te atreviste a sanitar Por un beso sin pensar Sin pedir mi gran dignidad Y sé que mañana no seré La culpable de esperar Una vez que amara Una vez que amara Sin pedir mi gran dignidad Oye, eres el grado que he conocido A ver de lo que no he perdido Piensa en mí Ayúdame lo que ha de A las cosas que hacen los colores No me caes bien No me caes bien A las cosas que vienen Y de lo que no sé Me caes bien Y de lo que no sé Me caes bien Y de lo que ha de Y de lo que ha de Hay una belleza de su amor ¡Vau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!